A pesar de sus miedos, la joven había decidido regalar a Terry con una flor cada día, de modo que él tuviese algo hermoso a su alrededor para iluminar los días grises en el hospital, pero ahora que había sido descubierta en Fraganti, no tenía la menor idea de cómo manejar la situación. —¿Qué has estado haciendo todo el tiempo? ¿Qué podía ser más importante que cuidar a un viejo amigo en desgracia? —preguntó el juguetón, mientras ella se sentaba en la silla cercana. —Bueno, cientos de cosas —tartamodió ella—. He estado trabajando muchas horas en cirugía. Yo, por el contrario, no he tenido nada que hacer más que extrañarte y aburrirme —le increpó él dulcemente. Con una mirada intensa. Has sido muy cruel con este amigo tuyo. Pero has estado en buenas manos —se defendió ella. —¡Ah, sí! ¡Por supuesto! —sonrió Terry burlón. —La bruja mala del este. La señorita de las manitas frías y mamá ganso. Eso sin mencionar el patético francesillo. —¿De qué estás hablando, Terry? —preguntó Candy confundida. —¿La bruja mala del este? —Estoy hablando de esa dulce Nancy, quien insiste en restregarme la piel hasta que esté roja e hinchada. Se quejó él. —¡Santo Dios! Ella es la cosa más horrible que he visto jamás. Debería de haber una ley que prohibiese los hospitales el contratar mujeres tan horrorosas como enfermeras. —¡Terry! —gritó ella visiblemente molesta. —Nancy es una enfermera competente y tú no deberías llamarla con un apodo tan espantoso. ¿Alguna vez comprenderás a llamar a la gente por sus verdaderos nombres? —Los nombres verdaderos son aburridos —respondió él con frescura. —Toma, por ejemplo, Tarzán Pecosa. ¿No es más interesante y significativo que Candice? —¡Ay, Terry! ¡Tú eres imposible! —Lecor recombinó ella. —No, estás equivocada, querida —dijo él enviándole una mirada relampagueante. —Quién realmente es increíblemente insoportable. Es tu patético francesillo. —¿Y quién es ese, se puede saber? —le mandó Candy. —¿Quién más que esa desgracia de doctor que tengo que soportar? —explicó él con tono amargo. —¡Terry! —dijo ella con un reproche. —Eve es un gran médico. Y en caso de que no te hayas dado cuenta, él salvó tu vida. —Ah, sí. Sí, ya sé esa parte del cuento. Y estoy agradecido, aclaró él. Pero no puedo soportarlo porque sé bien que él debió haber sido quien arregló las cosas para mantenerme lejos de ti. —¿De qué estás hablando? —preguntó Candy con incredulidad. —¿De dónde sacaste esa idea tan descabellada? —Vamos, Candy. ¿Crees que soy tan estúpido como para no darme cuenta de que el francesillo ridículo bavea por ti? —replicó él comenzando a molestarse. —No te voy a permitir que hables de Eve de esa manera. Él no tiene nada que ver con el hecho de que yo ya no esté trabajando en esta área. —Fui yo quien pidió el cambio. —Barboto Candy cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Ya era demasiado tarde como para retractarse. Las palabras ya habían sido pronunciadas. —¿Ah, sí? —dijo Terry con resentimiento. —Así que tú decidiste que yo era una clase de leproso y su alteza real prefirió hacerse a un lado. —No entiendes, Terry. —Candy replicó atrapada otra vez en el viejo hábito de las peleas verbales. —Por supuesto que entiendo —continuó él. —Pero te digo una cosa, señorita Andrew. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. —¿Es una amenaza? —preguntó ella en tono desafiante. —Tómalo como gustes, pero pronto vas a oír de mí —concluyó él cruzando los brazos. —Muy bien, pues anda y comienza —dijo ella levantándose de la silla y dejando el pabellón encolarizada. Candy se detuvo justo después de que había salido de la habitación. Sus mejillas estaban sonrojadas por las contradictorias emociones y su corazón latía furiosamente. —Las palabras de Terry resonaban sus oídos como un eco insistente. —¿La bruja mala del este? —susurró ella sin poder controlar una sonrisa. —¿De dónde saca todos esos nombres? —¿Y qué fue eso de que Eve va a ver a por mí? —¿Podría ser posible que Terry estuviese... que él estuviese celoso? Candy negó con la cabeza, desechando la idea mientras se dirigía hacia su cuarto. En su cama Terry miraba la flor que la joven había dejado en su mesa. Con una sonrisa en sus labios se quedó dormido mientras planeaba sus movimientos para el día siguiente. —¿Qué sucede, Dr. Collins? —preguntó el mayor, Boylart, cuando el doctor norteamericano entró a su oficina una placida tarde. Boylart había sido informado de que había emergencia en uno de los pabellones. —Bueno, señor —comenzó el hombre confundido—, me temo que hay una clase de... de... —¿De qué, Dr. Collins? —demandó Boylart, impacientemente. —Un motín —masculló Collins. —Repita eso —solicitó Boylart, incrédulo, mientras froncía sus estúpidas cejas oscuras. —Un motín, señor —repitió Collins, palideciendo. —Los pacientes en todo el pabellón han lanzado una huelga, se niegan a seguir las preinscripciones médicas y se han dejado de comer. En toda su vida sirviendo en el ejército, Boylart, nunca había oído una cosa tan inverosímil como la escandalosa idea de personal militar lanzándose a huelga. —El hombre se sentó en su silla, rascándose la nuca. —¿Podría usted decirme por qué están protestando los pacientes? —preguntó Boylart, después de haber conseguido controlar su asombro. —Verá usted, señor —comenzó Collins con voz casi imperceptible, sin saber claramente cómo explicar lo que estaba pasando. —Ellos, de hecho, están pidiendo a una enfermera en particular. —¿Qué? —gritó Boylart. —Esta enfermera —continó Collins—, estaba trabajando en ese pabellón hace algún tiempo. Luego se le cambió y los pacientes la quieren de regreso. —¿Y se puede saber quién es esa enfermera tan popular? —se preguntó Boylart, irritado. —La señora Andry, señor —dijo el médico. —Boylart se llevó la mano derecha a la frente, signo de frustración mientras negaba con la cabeza, con incredulidad. —Esa niña me va a volver loco uno de estos días —exclamó. —¿Qué debemos hacer con los pacientes, señor? —preguntó Collins temeroso. —¡Por el amor de Dios! —Collins —dijo Boylart, abriendo los brazos en un gesto nervioso. —No tenemos tiempo para esas tonterías. —La señorita Andry puede trabajar aquí o allá, siempre y cuando sea en un lugar seguro. —Mándela de regreso a su primer pabellón y deje que los pacientes gocen con su hermosa presencia una vez más. —Pero si hay otro más de estos —motines—, me veré forzado a enviarla a otro hospital. —Después de una larga espera se había aparecido Eterna para Terrence Granchester. Una esbelta blanca figura apareció entre la entrada del pabellón que él compartía con otros hombres. La cama de Terry estaba colocada en una esquina al fondo del amplio galerón. Iluminada por una gran ventana, de supuesto podía ver cómo la silueta femenina se movía lentamente de cama a cama, saludando a sus pacientes con una sonrisa y regalándoles unas cuantas palabras animosas. Esta vez el joven se dejó gratificar libremente con la placentera vista. Sus ojos devoraron cada centímetro de la figura curvilínea de la joven, que se hallaba deliciosamente envuelta en un uniforme blanco cuya falda le llegaba hasta los tobillos. La mente de Terry jugó con el recuerdo de una Candy quinceañera que se cambiaba de ropa una cierta tarde de mayo, pero la joven que tenía frente a sus ojos al presente era aún más hermosa y tentadora que los recuerdos que él atesoraba. Internamente, Ben dijo a la naturaleza que había agraciado a la mujer que él amaba con una figura tan inquietante. Desde la noche en que había descubierto a Candy en su furtiva visita, ella había descubierto. Regresó a cambiar de alirio diariamente por las mañanas, pero no habían tenido mucho tiempo para hablar porque ella siempre estaba deprisa, solía sonreírle al joven y dejarlo inmediatamente. Él había pensado tanto en las cosas que podía decirle la siguiente vez que tuviera la oportunidad de hablar con la joven rubia, pero mientras ella se acercaba a su cama, el joven se perdió en su mirada. Admirada contemplación y la cabeza, no respondió más a sus órdenes. Las cosas no mejoraron cuando él observó cómo más de un paciente miraba a la joven con natural fogosidad de un ojo masculino que ve pasar a una mujer hermosa, pero no podía culpar a sus compañeros especialmente cuando él estaba en deuda con ellos por el apoyo que le habían prestado cuando el joven se le ocurrió la idea de forzar el regreso de Candy al pabellón. No había sido difícil para el elocuente joven el convencer a los hombres para que protestaran firmemente hasta que consiguieron que la muchacha fuese asignada como la enfermera del turno matutino en lugar de la bruja mala del este. Así que la presencia de Candy en el pabellón era solamente el resultado de la astuta manera en que Terry había manipulado las voluntades de los demás. Se podía sentir orgulloso de su logro, pero aquello había sido nada más que la primera parte de su plan. Ahora la segunda parte debía dar comienzo. Vencer el sucio francesillo. Era el siguiente objetivo en su orden de ideas. ¡Francesillo! Entonces Terry recordó su último encuentro con Evert y la sangre le empezó a hervir en las venas poniéndolo en el peor de los humores. Así que finalmente consiguió lo que quería. Sargento, fue la primera cosa que Yves le había dicho la tarde anterior durante su visita diaria. Pues ya ve que podemos confiar en que nuestros procesos democráticos y en el poder del pueblo, ustedes franceses, debería saberlo, señor Bonot. Replicó Terry con desenfado. —¿Puedo preguntarle algo, sargento? Inquirió Yves con ojos flameantes mientras revisaba las heridas de Terry. ¿Cree usted honestamente que la señorita Andy tendrá el tiempo y el humor de su porta a los ridículos coqueteos de usted? —¡Muy gracioso, señor Bonot! Se rió Terry burlonamente. —Pero no puede esperar de menos a un hombre que no se da cuenta que tienen sus esperanzas puestas en un sueño imposible. Continuó el sajón caústicamente. —¡Ay, eso dolió! —chilló el joven cuando sintió como Yves lo pinchaba accidentalmente justo donde la herida le dolía más. Y sin culpa le puso una muleta en la entrepierna. ¡Dios mío! —¡Ay, ay, 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 desgraciado! —¿Qué quiere usted decir? —preguntó Yves mirando a los ojos endurecidos de Terry y pagando a su rival con la misma luz amenazante. —Lo que oyó, doctor —respondió Terry. —Estoy consciente de sus intenciones con Candy, las cuales siempre han sido honestas, algo que no puedo decir de las suyas. —replicó Yves sorprendido ante el abierto reto de su rival. —Como yo veo las cosas, usted solamente está buscando algo de diversión mientras permanece en ese hospital. —Así pues, le advierto, Gran Chester. —No trate de pasarse de listo con la señorita Andri. —¿Y desde cuándo usted la llama Candy? La última pregunta fue clave, que pintó una sonrisa de superioridad en el rostro de Terry. —Esa es la señal que yo estaba buscando —pensó. —Es una historia muy larga, doctor —dijo Terry con aire de mofa. —Pero usted se equivoca si piensa que quiero jugar con ella. —Con Candy. —Al contrario, ella es una vieja amiga mía. Las palabras de Terry se hundieron en los oídos de Yves con un sabor ponzoñoso. —Conocía a Candy, a ese hombre tan bien como él sugería. Se preguntaba internamente, pero a pesar de su sorpresa, Yves consiguió responder al insolente mirada de Terry. —Entonces, espero que se comporte como un buen amigo y no la moleste —dijo el galo fríamente. —Por cierto, mañana, en adelante, Podrá empezar a pararse y desplazarse en la silla de ruedas. Podrá tomar un baño por sí solo. —¡Lisiado! —¿Está desgraciado? —¡Ja, ja, 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 ja! —Ah, es que estamos espelizando. —Sin vergüenza. —¡Ah! —Así que tómese un baño por sí solo Y salga a rodar con su silla Como si fuera un vehículo de la Fórmula 1 —Báñese por sí solo, cochino Fueron las últimas palabras de Yves Antes de que dejara solo a Terry —Sí Solo recuerdo la conversación hacia que Terry sintiera ganas de estrangular a su doctor —¡Estrangular al doctor! —¡Como si fuera un ganso, Dios mío! Pero la gloriosa visión que estaba aproximándose a su cama le hizo olvidar su enojo cuando Candy finalmente lo saludó con una sonrisa —¡Buenos días, Terry! —dijo ella dulcemente —¡Como puedes ver, ganaste tu pequeña revolución! El joven miró a Candy buscando algún signo de enfado o resentimiento en su rostro Pero solamente pudo ver aquella brillante y genua expresión que lo había embrujado desde siempre Había pensado que ella estaría enojada con él por haber armado todo el escándalo para retenerla Como su enfermera y estaba, hasta cierto punto, preparado para otra pelea verbal con la muchacha No obstante, lo que encontró en lugar de un ceño fruncido fue un par de ojos verdes seductores y afectuosos que miraban directo a los suyos —Te dije que hoy irías acerca de mí —dijo él ganando confianza con la amiga Loaqueto de la joven —Pero pensé que estarías enojado conmigo —No hay motivos para eso —Pensé que estarías enojada conmigo —No hay motivos para eso —contestó ella mientras revisaba el reporte médico —Yo había podido ser trasladada a otro pabellano que había en unos casos interesantes allá —mintió ella con ojos fríos en el papel para que él no pudiese observar su nerviosismo —Pero esos pacientes ya fueron dados de alta —Así que no tengo ninguna objeción en trabajar aquí —De hecho, debo admitir que fue algo halagador que todos ustedes me quisieran de regreso con tanto fervor —concluí yo ella dejando un papel a un lado y preparándose para darle a Terry sus medicamentos —La verdad era que Candy se sentía mucho más segura de trabajar con Terry para entonces ya que el doctor la había autorizado para comenzar a moverse él podía ser un tanto más independiente y ella no tendría que enfrentar situaciones demasiado embarazosas con el joven cuando se le había ordenado volver a su antiguo puesto Candy había recibido con alegría aquellas disposiciones por las que había obvia razón de que le permitían estar más cerca de Terry por mucho más tiempo —Después de todo, había pensado ella sorprendiéndose de sí misma —Julie podría estar en lo cierto, virgen santísima —Tal vez esta pudiera ser —Una nueva oportunidad —Una nueva oportunidad —Dios mío —Sin embargo, hizo mucho la idea —insinó Terry —Ladiantemente mientras observaba intensamente cada movimiento de Candy —Ya deja de jugar Terry —Lo combinó Candy al tiempo que trataba de reunir las agallas para descubrir el vendaje de Terry bajo la mirada penetrante del joven —Ya quería descubrir todos los vendajes de Terry —No es mi doctor —Y no tiene ningún motivo para molestarse por el asunto —respondió ella —Pues él está locamente enamorado de ti —¿Te habías dado cuenta? —insistió él en parte porque quería ver la reacción de la joven ante el comentario —pero también porque necesitaba seguir hablando para disfrazar las perturbadoras emociones que despertaban en él las delicadas manos de Candy —Volando sobre su piel y rozando ligeramente su pecho desnudo —¿Cómo si se tratara de mariposas juguetones? —¡Mariposas juguetones! —No creo que la vida privada de Yves sea de tu inconveniencia, Terry —dijo ella con aire serio y mirándole directamente a los ojos por segunda vez en la mañana —pero inmediatamente esquivando su mirada —Candy tenía miedo de las acuosas profundidades en los ojos de Terry —Me importa siendo que se involucra contigo de cierta forma, mi querida amiga —susorró él, atrapando la mano de Candy en las suyas una vez más —Pues mi vida privada tampoco deberá ser de tu inconveniencia —replicó ella cortante y logrando liberar su mano al apretón que Terry la tenía, prisionera —Pero de todas formas debes saber que Yves es solamente mi amigo —Y desde entonces, ahora en adelante, me gustaría que dejáramos de hablar de él —¿Está bien? —preguntó Candy en un tono imperioso Terry se sintió más que satisfecho con las últimas palabras de Candy —Había conseguido justamente la información que estaba buscando —así que no había nada formal entre ellos como él se lo había imaginado aquella noche de invierno —El padre Graubner estaba en lo correcto —Después de todo había esperanza —El joven sintió como si un jarabe dulce se resbalara por su boca hasta alcanzar su corazón —Si no hubiese estado herido, seguramente se habría puesto de pie para bailar de alegría —Entonces pensando que ya había presionado lo suficiente para ser el primer día —Se rindió mansamente ante las autoritativas palabras de Candy Terry estaba muy feliz —¡Dios mío! —Es que cogí la armónica al revés, por eso me sonó al revés —¡Qué felicidad! —Entonces la alegría estaba muy fuerte —Entonces pensando que ya había presionado lo suficiente para ser el primer día —se rindió mansamente ante las autoritativas palabras de Candy —Está bien, es un trato —No más plática sobre el francesir —Lejó levantando —Su mano dirige —Su nombre es Eve —replicó ella severamente —Está bien —Y ves —Eva —No hablaré de —Él —respondió Terry luciendo una sonrisa más inocente —Más inocente que mi pobre angelito —Pero aún así resistiéndose a llamar al joven médico por su verdadero nombre —Candy le correspondió la sonrisa consciente de que el mal hábito de Terry —de apodar a cada ser humano que se cruzaba por su vida era una costumbre demasiado arraigada —como para desaparecer solamente porque ella lo ordenaba —Pero a ella no le importaba realmente porque aquel era solamente uno de los muchos detalles que ella admitía en él —con la misma aceptación cariñosa que tomaba sus virtudes —Era ya muy tarde en la noche cuando Candy se fue a la cama —Había sido un día pesado —Cubriendo —Largas horas en el pabellón haciendo trabajo extraordinario en cirugía —La joven había escuchado que Flammy —Regresaría —Flammy regresaría a París al día siguiente —Tales noticias le habían puesto de muy buen humor —La rubia estaba realmente ansiosa de ver de nuevo a su vieja amiga —Además la habitación que ambas compartían se veía muy solitaria sin ella —Candy abrió la ventana para sentir la brisa nocturna —Era una espléndida y estrellada noche estival —Desde arriba las titilantes luces del firmamento parecían saludarla y jugar traviesas en la verde y suavemente brillante superficie de sus ojos —La joven había soltado su cabello y éste caía hasta su cintura en una catarata dorada de rizos caprichosos —Candy se llevó las dos manos hacia la nuca enterrando los dedos en la larga melena —Era realmente una noche cálida —Tal vez demasiado cálida como para dejar que se apaciguasen en su corazón las ansiedades provocadas por las emociones del día —No podía olvidar ni ese par de ojos claros que lo observaban con una mirada tan atrayente —Ni el recuerdo de sus propias menias —Sintiendo los firmes músculos del pecho y los brazos del joven —Era imposible ignorar cuán persistentemente él buscara —Rosar la piel de ella y como cada una de sus frases estaban siempre impregnadas de afecto —Sería posible que después de los años, después de todo el tiempo que él estaba —Con su ceñi —Conservase aún sentimientos hacia ella —O tan solamente —Embromándola con uno de sus juegos —Él es famoso —Tiene una carrera próspera —Y es terriblemente apuesto —Por eso se llama Terry —Terriblemente apuesto —Se dijo ella —Muchísimas mujeres deben de acosarlo todo el tiempo ahora que saben que es libre —Estoy segura de que la mayoría de esas mujeres son mucho más hermosas, sofisticadas de lo que jamás podría ser yo —Yo podría ser —Podría conservar algún cariño para esa simple enfermera —Que una vez fue su novia del colegio —Sin embargo, él —Llamó mi nombre en su delirio —Candy bajo la mirada y sus ojos se toparon con una tarjeta que alguien había dejado en su mesa de noche —Inmediatamente reconoce la letra de Yves —En el sobre —La joven abrió la carta y leyó su contenido —Mi querida Candy —Me harás el honor de aceptar mi humilde —Invitación —Me gustaría llevarte a las festividades de la toma de la bastilla —Habrá juegos artificiales y un baile —Te aviso con anticipación para que puedas considerarlo con calma —Siempre tuyo —Ever —Candy suspiró recostándose en la cama mientras se frotaba el mechón con la tarjeta —El mechón de cabello —Preguntándose qué era lo que estaba pasando en su corazón —Ella se frotaba el metón —El mentón con la tarjeta —Preguntándose qué era lo que estaba pasando en su corazón —Será que estaba mandados hombres al tiempo —Será que Terry, su chico adorado del alma —Será más importante para ella o se quedará con Yves —Y su amor por Yves será eterno —Nos vemos en el siguiente episodio más interesante —Por el famosísimo steamer varón más apuesto —Y mejor narrador del universo —Y triple papasote triple x rambo matrix revolutions —En el siguiente episodio de Candy Candy —Eso se pone interesante —Eso se pone interesante